El hombre, rapidito lo tenemos entrado en la pelea. ¡Ajá! Desde la que yo les dije, le salió media parecida, ¿eh? Ahí lo tenemos. Tiene corriendo con una ventajita, el hombre, la huella número 3, de mantenerla, de no tener ningún accidente. Yo creo que los demás lo podrán correr por si se desmala el garrayé. La danderao nos dirá que el ganador es la huella número 3. A ver qué dice el rayero por allá. Ya levantó, ya levantó. ¿A esto lo que es? Muy bien, señor. Gracias, Miguel. El ganador es de Aldo Galarza, entonces, para la planillera. Pichucano, Pedro Mancilla e Isaías Filanesi. Después viene Daniel Vargas, Lalo Morales y Alberto Almeida. Después Carlos Ábalos, Luis Gauna, Daniel Sanjulian. Y van a cerrar mano a mano Mario Peloso y Jonathan Arista. Bien, oye. Venimos atrás tuyos, Miguel. Y te estamos vigilando de atrás, fíjate. Mira, yo tengo dos chicas acá, una más linda que la otra, pero resulta que una le dice a la otra, mira, si este viejo volviera para atrás y que vuelvo para atrás, me caigo. No, si vuelvo para atrás, chica, me caigo. Ustedes son locas y yo no puedo recular. No, 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 no se rían, o sea, que las dos bajas ahí. Muy bien, el Pichucano, por la uno. Vamos, chicos, vamos, entrando, entrando. Mancilla, que viene de Bragado, si no me equivoco, por la dos. Y Isaias Milanesi, que es el hombre de la cancha número tres. La bandera de Santana Farías le bajó también un trapo cronó para que lo vean de lejos. Entraron a canchar entre los tanques. No hay que abandonar y no hay que voltear un tambor. El desbragado parece tener la ventaja. Se mueve bien la mestiza, abriéndola bien entre los perros para no voltear. Llegó la vuelta y con una ventaja apreciable. Lo vamos a acompañar con un aplauso, señores. Huella número dos, Pedro Mancilla de Bragado, es el ganador. Ahí estábamos muy bien, muchas gracias, Nahuel. Continuamos con la prueba de rienda, continuamos con la prueba de rienda. Así que que vaya ingresando, señores, Daniel Vargas, Huella número uno, Lalo Morales en la huella número dos y Alberto Almeida en la huella número tres. Después que se vaya preparando, Carlos Ábalos, Luis Gauna y Daniel Sanjulián para la otra. Como decíamos, como decíamos al presente, Daniel Vargas, huella número uno. Ahí lo vemos este chiquito, un animal de pelaje saino que ya está engaterándose. Lalo Morales en la huella número dos, otro jovencito también. Y Alberto Almeida de los Pagos de Saladillo en la huella número tres que se vaya preparando. Carlos Ábalos de Troncón y Luis Gauna, allá de los cuatro caminos. Y Daniel Sanjulián, nacido y criado en los Pagos de Rocco Pérez, radicado por la campana. En la sociedad rural de Saladillo, prueba de rienda de mansos, prueba de rienda de postros, una gran jineteada. Así que eso va a ser para el próximo domingo cinco de mayo. Ahí estamos, señores. Vámonos más. Está engaterándose Daniel Vargas por la huella número uno, Lalo Morales en la huella número dos y Alberto Almeida en la huella número tres. Que se prepare, como decíamos, que según como uno la mire, o según la época del año, parece que tirara a ser media lazana. Pero no, es gateada. Gateado rubio vendría a ser. Tiene una lista. Así que le damos, ay, revolteote, vamos a ver qué pasa. Ay, echaron con todo el chiquito. Vamos, alzamente, como recorriendo. Me parece que está haciendo la que el turco le compró el autocarrera. Dijo, yo no quiero que se tropee, corre despacio. Y qué mierda, no le ganaba a nadie. Y este está igual, vamos a ver qué pasa. Viene despacito. Número tres. Muy bien, huella número tres, Alberto Almeida. ¿Dejá, Rilero, los números usted de acá? No, si lo voy a estar diciendo de improviso. No, no, no. Qué es lo, tiró. Mea la vista que tiene el carrilero. Apenas lo vemos de acá, ¿eh? Ah, usted es menos, otras cosas. Se ponen a mirar a la chica que tiene. Yo con un ojo, mirá, si tengo tiempo que miro las dos que tengo acá y relato el número. Muy bien, ganador, huella número tres, Alberto Almeida. Nos vamos, señores, con Carlos Ábalos, huella número uno, Luis Gauna, huella número dos, y Daniel Sanjulian en la huella número tres. Ah, pero lo tenemos, valeito, chico. El hombre de Troncone. Mirá cómo entraron a pelea, don Homero, más nada. No viene echando con todo el de la huella número dos, trayendo una ventajita. Vamos a ver, pero el de la uno no le apagó. Yo creo que a Valos que puede haberle sacado una ventajita y el rayero nos dirá que el ganador es... Huella número uno. Muy bien, huella número uno, Carlos Ábalos. Ahí estamos. Quedan, señores, Mario Pedoso y Jonathan Arista. Ahí lo tenemos, viene manejando a dos riendas el hombre con una faltita, el otro hombre le echó un vistazo cómodamente y se viene de camiseta seca el hombre de la huella número dos. Veremos el fallo del benedicto del jurado, que para eso está el rayero, que nos dirá que el ganador es... Huella número dos. Muy bien, Miguel Jonathan Arista, el ganador de la huella número dos. Y acá vamos a sacar tres ganadores, donde va a haber tres premios, señores. Tres premios se van a estar entregando, así que atento, atento a los ganadores, que los que van ganando acá ya van a estar cobrando una plata. Así que atento a los participantes. En el fondo, en el fondo, se están anotando los reservados, se están emplanillando los pingos, así que los tropilleros, si faltan uno, los invitamos a todos para allá, donde están abuelitos, donde están anotando los caballos de la jineteada. Esta noche lo tenemos, soltaron juntitos, entraron en la pelea, tanque a tanque, va con una ventajita la valla, huevo de pato, vamos a verlo y mantenerla. Durnos de la una con tiempo, entraron los tres, atención los rayeros, que va a casi no voltear, va a haber una carrera, ahí dio vuelta la valla, sobre el tucio y se juntaron, vamos a ver qué pasa, que despelote para los rayeros, le dije que iba a ver, vamos a ver qué dice el rayero, quién es el ganador. Huella número uno. Muy bien, huella número uno, Ezequiel Sanjulian, muy bien, ya tenemos el primer finalista, Ezequiel Sanjulian, ganador huella número uno, Pedro Mancilla y Alberto Almeida, ahí estamos, esta es de a dos, y nos queda también de a dos, Carlos Ábalos y Jonathan Arista, ahí estamos señores. Ya los llenos tenemos, el de la venta blanca, chupó una ventajita de un tambor, de mantenerla, vamos a ver qué pasa, el de la oscura la recuperó, volvieron a entrar juntos, tanque a tanque, están en la pelea, vamos a ver qué pasa, de no voltear, llegaron juntos, doblaron, sacó una ventajita el ceino, y el rayero los dirá que el ganador es... Huella, ahí estamos muy bien, huella número uno, uno, Pedro Mancilla, muy bien, otro finalito señores, y nos queda, Carlos Ábalos y Jonathan Arista. Vamos Carlitos Ábalos, este también guarda, el hombre, que la huella, agarró un poquito el tanque, le dio una ventajita, que no es para darse el ábalo, no es para darle ventaja, estos ábalos trabajan muy bien en los tanques, y de no pasarle nada, es difícil ganarle, porque son hombres que manejan muy bien en los tanques, el rayero los dirá que el ganador es... Huella número uno, muy bien, gracias Miguel, Carlos Ábalos, ganador huella número uno, así que tenemos tres finalistas, y los premios son tres mil, dos mil y mil, así que atentos a las faltas, atentos a las faltas, tenemos tres mil, dos mil y mil, así que se van a estar entregando los premios de esa manera, por ahí, algunos de los vaguales, algunos de la comisión, por acá nos andan preguntando los montadores, si hay que firmar algún seguro, algo de eso, y en qué lugar, así que, si nos están escuchando alguien, por favor, que nos comuniquen, ¿cómo anda Fernando Bianchi? a los nombramos, ahí estamos, huella número uno, Daniel Sanjulian, Pedro Mancilla, Ezequiel, Ezequiel, perdón, Pedro Mancilla, huella número dos, y Carlos Ávalos, en la huella número tres, quedaron tres finalistas, repartimos, repartimos los premios, y se fueron señores, y esta es la final, y ahí estamos, y Ezequiel Sanjulian, por la huella número uno, Pedro Mancilla, en la huella número dos, Carlos Ávalos, en la huella número tres, calcados los movimientos, parece que la cosa va a estar, entre la dos y la tres, dieron la vuelta pegado, se achataron los participantes, sobre el pulse, y nos dicen señores, que el ganador es, huella, huella número dos, el ganador, huella número dos, Pedro Mancilla, en el segundo lugar, creo que el segundo, que nos levanten por favor, el de la huella número tres, huella número tres, Carlos Ávalos, el otro iba con una falta, y el tercer premio, para Ezequiel Sanjulian, felicitaciones señores, gracias por haber participado, gracias a los finalistas. Gracias. 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 Gracias.